Más información, hay sesión en el Consejo Deliberante, hay varios proyectos presentados por los distintos bloques, en este caso vamos a hablar con la concejal de Juntos por la Libertad, Dayana Gómez, que ya está en línea. Dayana, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día Andrea, buen día Tito y buen día a la audiencia, gracias a ustedes por llamarnos. Dayana, bueno, presentaste un proyecto para la sesión de hoy, contanos de qué se trata. Sí, así es Andrea, el proyecto que presentamos comunica acerca de una boca de tormenta que está ubicada en Adolfo Mitre y la avenida Valcarce. Está sobre el Adolfo Mitre en la vereda, casi llegando a la avenida Valcarce. Y bueno, esta misma se encuentra en un estado de deterioro y vemos la necesidad que se encuentre en condiciones óptimas, ya que dificulta el tránsito peatonal y además considerar que el paso sea accesible para aquellas personas con la capacidad reducida o con la movilidad reducida de aquellas personas y que puedan pasar libremente. Así que bueno, con este proyecto buscamos evitar accidentes y que el municipio es el responsable de velar por el bienestar y la seguridad de la población. Ayer pudimos ver un caso de una persona que fue víctima de un accidente luego de caer en un pozo que creo, si no me equivoco, tenía aproximadamente casi dos metros en una vereda. Y bueno, para que esto no vuelva a suceder o que no suceda algo similar a esto, necesitamos que tengan un accionar rápido frente al pedido que estamos haciendo. Bueno, y permitime también agradecerle al equipo de bomberos voluntarios que actuó de manera rápida ayer. Bien. Dayana, bueno, el tema de las barreras arquitectónicas, como se llaman, los inconvenientes que hay en los distintos lugares, han sido motivo de varios proyectos en el Consejo. Sí, así es, Andrea. Estamos trabajando, la verdad que puedo agradecer al equipo que se ha conformado, porque trabajamos todos en conjunto, debatimos cada uno de los proyectos, vemos cómo presentarlo, evaluamos las posibilidades de distintas maneras o formas de reparación frente a las distintas problemáticas que hay. Así que, bueno, estamos disponibles al 100% y permitime agregar también que tenemos una línea fija para aquellas personas que se puedan o quieran o vean la necesidad de presentar algún reclamo o, no sé, encuentren alguna necesidad con alguna solución rápida. Tenemos un número disponible para que se puedan comunicar. Vamos a preservar siempre la identidad de la persona. Así que, bueno, la línea fija es el 472637. Lo repito, 472637. Estamos disponibles siempre. A mí este caso me llevó por una persona que, obviamente, cuidó la identidad de esta persona. Fui a ver el lugar. Saqué foto, lo mostré en el bloque, lo charlamos, lo conversamos, llegamos a esta conclusión. Así que elaboramos el proyecto a partir de eso. Pero está bueno que la gente sea consciente y que nos envíe las distintas problemáticas que nosotros nos podemos trabajar desde el Consejo. Bien. Diana, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información y a disposición para seguir comunicando el trabajo del bloque. No, por favor, gracias a ustedes por siempre visibilizar nuestro trabajo y mantener este contacto permanentemente. Que tengas buen día. Hasta luego. Gracias. Adiós. Diana Gómez, concejal de Juntos por la Libertad, hablando de esta boca de tormenta, es la que está sobre la vereda. Ayer hablábamos de la que está sobre la calle, que también presenta bastante deterioro. Pero en este caso es la que está sobre la vereda de Adolfo Mitre y Valcarce. Gracias.